Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Demet Ozdemir y Oguzankos, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Cuando alguien no nos cae bien, notamos gestos en alguna persona etc. Y para mí no había amor, las miradas no transmitían amor, se sentía una tensión, cuadratura. Quizás al principio ella estaba ilusionada como todos lo estuvimos alguna vez. Y pensó que con el tiempo las cosas iban a fluir bien. Tú pensó que pese a cualquier distanciamiento o discusión que pudo haber entre ambos antes del compromiso, que ya eran señales de que no iba a funcionar, pudo haber pensado que podían sobrellevar lo mejor y quizás ella se casó idealizando. La boda perfecta que en lo material fue hermoso de cuento de hadas ella con los invitados se la pasó genial, pero los momentos de ellos dos seguían sin expresar amor hasta que al final los dos aceptaron y vieron que son totalmente incompatibles. Que no podían seguir remando algo que no estaba funcionando, no me creo teoría del contrato, pero sí creo desde que él comenzó su relación con Demet le favoreció muchísimo en su carrera, y dio un salto enorme pero hasta ahí. Ella como dije y como dices tú pensó que la relación con él iba a funcionar, y por eso siguió adelante con todo hasta que no pudo más, y con respecto a las que siguen nombrando a Can Yaman en este asunto, él está haciendo su vida, no tienen nada que ver en esto, en lo que tampoco estoy de acuerdo es que algunos dicen que no sabemos separar la ficción de la realidad. Vamos a ver gente así como notamos que no hay conexión entre dos personas, notamos perfectamente. Cuando hay una conexión gigantesca entre dos personas, ni Can Yaman ni Demet Özdemir fueron los primeros actores en sentir algo el uno por el otro más a la de la telenovela, ahí había una conexión extremadamente grande, que después se terminó por x o y motivos sí, pero de entre ellos hubo algo hermoso si lo hubo, y así como nadie conoce los motivos de la separación de Demet, y su actual esposo y no sabemos si hay o no un malo en esta historia tampoco sabemos qué pasó entre ella, y Can Yaman fue el villano en algún momento o si ella lo fue no sabemos las razones por las que ellos terminaron, y las historias de que ellos se odian, y que hablaron mal del otro son tonterías porque siempre se expresaron con respeto hacia el otro, así que cada uno por su lado y Demet sigue brillando como siempre. Demet, por su parte, dio una entrevista hablando de su propuesta de matrimonio, y la respuesta fue que como era la primera vez que le proponían matrimonio, ella aceptó, dando señales de que veremos cómo será. Él fue quien llamó la atención sobre la primera puesta en escena de este circo para encubrir su conducta homosexual. No es discriminación para imponerse después al éxito profesional. Bufanda solitaria y suelta con dinero, y la mafia de Tutio a lo mejor se pone un poco drogada ahora a ver qué hace el joven jodero digitar las seis mis hasta tenía una rana. Sólo noté una cosa, estaba muy celoso, hablaba de ella una y otra vez, no la dejaba respirar. No se puede quitar alguna construcción con cálculos erróneos, es necesario estudiar bien los planos para seguir adelante. Aquí, ni el arquitecto ni el ingeniero eran aptos para esto. En fin qué bueno que pudieron darse cuenta, ya que en este momento creo que es necesario tener a su lado lo que verdaderamente necesitan. Demet se merece que la amen con todas, que hagan por ella grandes cosas, grandes sacrificios, que la acompañen, que la amen con todas. Dios orar desde hoy por esa persona, sea quien sea. Que ella esté bien emocionalmente y qué triste. Demet debería gozar de reconocimiento mundial, su gran y difícil obra, Farah, es la cúspide de la creatividad pero no. Ahora todos los periodistas corruptos y parásitos comenzarán a escarbar en ropa sucia, acusando a Demet de relaciones públicas. Lo principal es ahogarse, crear un croar de cuervo salvaje, porque la envidia y la malicia no conocen medida en su crueldad. Qué fuerte estrés psicológico tienes que soportar, con tal carga de trabajo en series dramáticas serias, no en comedias lindas y ligeras. Mi opinión para todo lo que he estado siguiendo hasta ahora. Pero no creo en la traición de ningún lado. El comienzo ya indicaba la corta duración de esta relación, el único que no se dio cuenta fue Demet. La conclusión es que fue una elección y cada elección tiene sus consecuencias. Todo este alboroto no durará mucho, dentro de un tiempo encontrarán otros para ser el centro de atención. No creo que la decisión del divorcio tenga nada que ver con lo divulgado por Birsen pues está claro no se trataba de Demet. Sin embargo, no es noticia nueva para nadie que este matrimonio terminara más temprano que tarde pues jamás se vieron como pareja enamorada recién casados. Como lo he dicho siempre, se le ha visto más amor a Demet actuando en sus seres que en la vida de casada. Pienso que es mejor terminar las cosas a tiempo antes de alargar la agonía. Le deseo lo mejor a Demet desde el principio estaba claro que esta pareja no podía estar junta. Son muy diferentes, él no es rival para ella. Está escrito en su rostro no es constante. No sé cómo alguien así puede inspirar confianza. Demet es talentosa, inteligente, que logra el éxito con su trabajo. Ella es muy amable, hermosa, reina. Para formar una familia, necesitan tener algo en común. No es un pájaro que se puede encerrar en una jaula. Esto Gufancos es solo un oportunista. Tenía que suceder. Porque, como dicen, la espera duele, duele olvidar, pero lo peor no es la ira que se sufre, sino la traición y la traición, y la decisión que tomes. Gracias a Dios sucedió ahora. Dicen que un hombre un poco más hermoso que un mono ya es guapo, y no hay nada bueno en esto Gufancos, excepto el asco. Demet, eres inteligente, sé feliz, te mereces lo mejor y lo lograrás. Buena suerte querida, el caballo tropieza incluso entonces, aquí estás, todo estará bien. Cuando se trata de Demet o cualquier persona con respeto que sus vidas continúen y los dejen en paz, especialmente a Demet, a quien amamos mucho. Lo más sucio que ya había visto en otros vídeos es es que Demet tiene problemas con el alcohol. También dicen que todas sus parejas la dejan porque es más fría que un pez, comentario también muy sucio. Ya pensamos que la iban a ataquear con comentarios muy feos. Me parece terrible estas cosas, que ensucian a Demet y lastiman a su familia. En este punto, Demet comenzó este matrimonio, pero principalmente se casó con Oguzhan porque pensó en la opinión negativa de su audiencia. En cambio, para mí hubiera sido más correcto terminar su historia sin casarme. La gente mala habla mal de ti y la gente estúpida les cree. Porque en este mundo cruel tener un buen corazón es considerado una debilidad. En realidad es valentía. Eres una mujer valiente, cuyos valores son sanos, cuyo corazón es hermoso. El tiempo es la prueba más hermosa del crecimiento, madurez, belleza interior y tantas posturas que toda persona tiene el privilegio de vivir. Nos demuestras cada día lo hermosa que eres por dentro, genial con actitudes, con una carrera llena de logros y logros. Conviértete en una parte integral del plan de estudios del planeta como una gran persona que marca la diferencia. Definitivamente eres uno. Ella es una gran actriz. Lo mejor que hay ahora mismo. Demet se desahogó y dijo que todavía Mahayani lamenta la ruptura. Queridos amigos que muestran amor por Kandiaman y Demet Özdemir, se le transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós 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 Adiós